¿Se le entrega la barra de mando? Como juráis, como alcalde, os juráis y prometéis como alcalde por vuestra conciencia y en los fin cumplir fielmente la obligación en el cargo de alcalde, presidente del Ayuntamiento de Sevilla, con lealtad al rey, igualdad y hacer guardar la constitución con normas fundamentales del Estado? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a ir viendo a tres palabras como mentiras. Bueno, hoy, como no puede ser de otra manera, creo que hay un día en el que toca transmitir mis agradecimientos y voy a proceder a ello. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer el apoyo que me ha tenido, me ha dado en todo momento a mi familia, quiero hacer esa mención, como digo, en primer lugar a mi familia, a las personas cercanas a mí, a mi pareja, porque han estado en todo momento dándome su apoyo a lo largo de la pasada legislatura, así como a lo largo de todo lo que ha habido que trabajar en el campo de la campaña electoral. Porque sin lugar a dudas que a veces la campaña electoral se hace dura, se hace difícil, porque se dicen quizás cosas que no se deben decir, y al final muchas veces las personas más cercanas son las que más se ven afectadas y ruidas.